Hola, ¿qué tal? Soy Mariana Garza. Estamos aquí en el hotel NH. Los miércoles, la señora Alex Power, Beatriz Martínez y la directora Mariana Garza, monólogos de La Vagina. Aquí nos esperamos. Y la verdad es que la obra está tan fresca y tan bien como ya que estrenamos. Felices de la vida de recibir esta noche a nuestra actriz número 112 en este reparto, aunque ustedes no lo crean, Alex Power. Bienvenida, querida. Y bueno, hay mucho que decir que ahora les compartiremos. Creo que vamos a gritar a nuestros patrinos por esta noche que Alex los invitó personalmente y a los individuos son amigos de esta casa. Estamos felices de recibir aquí a Alejandra Ley, Alejandra Rúñez, en casa hace mucho que no te veo. Pásame. Felipe Nárgera, por favor. Felipe y Jaime Morales, también quien ha trabajado mucho con nosotros. Nos toca. Bueno, de entrada, Alex, muchas gracias por escogerme. Esta obra yo es, es una obra que yo amo, que la quiero mucho, que la he visto, creo que desde el principio la he visto, este, más veces que Mor, y seguramente no es cierto. No, pues sí la he visto mucho porque es una obra que me gusta mucho y verte a ti haciendo algo que creo que te reta, ¿no? Y que, que, que te lleva como un límite que tal vez no conocías, no sé. Creo que es... Me parece que conocía los... No, bueno, sí. Eso fue lo que menos que el trabajo le costó a esta obra, claro. Pero, pero sí, creo que es como... Bueno, a mí me conmueve muchísimo verte en el escenario llenándolo y, y a todos nos tenías, este, un poquito emocionados, no es cierto. Este, por aquí de los gemidos. Porque es algo que es bien, bien bonito que podemos disfrutar en esta obra, ¿no? Que podemos todos hasta sentirnos un poco incómodos porque, porque te recuerdan o te tocan cosas que te pasan a ti, ¿no? También. Entonces la verdad es que te agradezco mucho que me hayas escogido. Soy tu fan, me encantó como lo hiciste y la verdad, mucha felicidad. Lo que, Leal, no sé por qué nos escogiste a nosotros. Yo tampoco lo pasé. Después de irte... No, sí sí. ¿Ves? Se va a ir saltando. En la quinta va a ser el triple de gemidos de los que hizo, ¿por qué? Porque hay práctica. Voy a traer nuevos. No, yo quiero felicitar primero a todos, a todas, porque siete mil y tantas funciones, y con mi respeto, felicidades, Morris, felicidades, chicas, tantos, tantas actrices, la 112, híjole, Alex, este, pues qué padre. La verdad es que oír estos monólogos de algo tan íntimo, que siempre, aunque digamos que somos muy abiertos, que generalmente estas partes de nuestros genitales, pues sí platicábamos, no ustedes hablan del ginecólogo, nosotros del proctólogo, y creemos que a nosotros dicen que a los veis que lo disfrutamos mucho, no es cierto, pues tampoco ustedes las mujeres seguramente lo disfrutarán, y es real, siempre estamos hable y hable y hable, lo que nos mueve que es el sexo, y verdaderamente escucharlas tan ejercicio, tan abiertas, tan íntimas, tan dolorosas, tan divertidas, es un placer, es un placer, es un placer, y miren que no lo he tenido mucho con mujeres, pero con ustedes... No, verdaderamente, y creo, Alex, que pues es un gran trato, me da mucho gusto que lo hayas aceptado, porque eres una mujer con muchos matices, con muchas cosas que son, y espero que el corazón pronto empiece a hablar por ahí, por donde dice que habla, y de veras, porque tienes mucho que decir, querida, y gracias, es un honor para mí ser tu padre mismo en esto, y auguramos un éxito, si es que ya lo han tenido durante años contigo, espero que dure mucho más, felicidades. Bueno, esta vagina judía, qué sorpresa me acaba de dar. Alice, de verdad, eres maravillosamente talentosa. Morris, que sigas teniendo esta obra, habla mucho también de ti, de tu trabajo, de tu cariño al teatro y tu cariño a las mujeres. Esta visión de la mujer desde adentro es muy profunda, es muy íntima, es muy educadora, es muy conmovedora, es muy divertida. Están las tres maravillosas, el contraste es sensacional. Bueno, Mariana, qué te puedo decir, casi me vengo con tu primer monarro ahí. Y ya está cabrón, no sé, son mujeres, ¿no? Entonces, sí creo que es una gran obra, es una obra que merece tener muchísimas más representaciones, porque no solo nos enseñan esta parte tan íntima, tan importante de la vida que es la vagina, nos enseña a vernos a nosotros mismos desde dentro, y eso habla de una capacidad enorme para ser mejores personas y para no discriminarnos y para estar aquí. Y felicidades, era un éxito. Alex, me siento muy orgulloso de estar aquí contigo. Muchísimas gracias. Morris, un fuerte abrazo. Jaime, ¿cuántas actrices han pasado por ti? Digo, para dirigir, ¿no? Felicidades... Solo dirigirme. Exacto, ¿está lo dirigiendo? Felicidades, Morris. ¡Ah, caray! Fue Morris el que dijo, ajá, y hoy... No, no, les voy a confesar. El secreto que nadie conoce lo podemos decir, porque a veces lo hemos dicho aquí. En realidad, Jaime es Memo. Jaime Guillermo me dice. Me hubiera ayudado que me lo dijeras antes. Alex, mil felicidades. Fue un gran placer trabajar contigo, conocerte, porque además de talentosa es una mujer muy inteligente y eso facilita tremendamente las cosas y de verdad es muy impresionante la manera en la que iba entendiendo los monólogos con esa profundidad y eso es algo muy bonito, que le diste una dimensión muy interesante a cada uno de los textos. Mil felicidades y un placer para mí. Yo les tengo que decir que conmigo cuídate de lo que desees, porque puede que lo obtengas. Un día Alex me habló y me dijo, vamos a hacer cosas juntos, ¿no? Y mira... Esto es a lo que me refería, ¿no? Bueno, esto es hacer cosas juntos. Es un principio. Les quiero presentar a Beatriz Martínez, por supuesto. Nuestra Mariana Amleti, maravillosa actriz. A nuestra artista Pati Vázquez. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo para Pati. Y bueno, creo que Alex, que se le muestra la palabra. Ah, falta Mariana, por supuesto. Pues, lo dije un poco al principio. Me siento muy afortunada, de verdad, de conocerte desde hace tantos años, de compartir tantas, tantas, tantos momentos de crecer juntas, de ser mamás juntas, de vivir ahora esto. Y podría decir más cosas, pero me encanta compartir contigo este escenario en este plan, como intérprete, como actriz. Y espero que sigas haciéndolo, porque nos das muchas cosas hermosas. Y como te dije en un principio, monólogos es... Hablaban un poco Felipe y Jaime, es poder continuar abriendo la comunicación. Esa es la mejor arma que podemos tener los seres humanos. Si logramos tener una comunicación clara y eficaz, amorosa, se van a arreglar muchas situaciones. Y el usarnos, tanto tú como yo, como vehículos, para hacer eso, proponer, comuníquense, platiquen, explórense, gócense, diviértanse, huélanse, es muy valioso. Por eso esta obra lleva tantas representaciones y seguramente va a continuar. Porque esto es necesario que todos lo podamos ejercer. El comunicarnos, el sabernos, valorar. Y como mujeres, bueno, es una gran responsabilidad. Tomar las riendas de nosotras mismas y dejar de ponerle la culpa al otro. Y bueno, somos co-creadoras del universo, señoras, así que de ahí viene todo. ¡Que viva la imagina! ¡Felicidades! Qué bonito habla Mariana, ¿verdad? Antes que nada, gracias a cada uno de ustedes por estar aquí esta noche. Gracias porque, digo, a ustedes no les podía hacer la invitación personalmente, yo sí, entonces estaban obligados todos. Es un honor para mí, de verdad es que me llamaste y me dijiste que querías que yo fuera tu madrina cuando tú estrenaste aquí. Desgraciadamente no pude. Pero gracias por la invitación, gracias a estas dos grandes mujeres por compartir el escenario conmigo. Me siento mucho mejor sabiendo que están ustedes ahí como pilares y como redes para cacharme por cualquier cosa porque sé que me pasa. Y a mis padrinos y madrina, ¿qué les puedo decir? Sabía que me iban a echar muchas porras, por eso los invité, básicamente. Y porque los amo y los adoro y porque nos han dado cada uno de ustedes un ejemplo muy grande. Justo con este tema de los monólogos de la vagina. No importa si es vagina o es pene o lo que cada quien escoja. Todos somos humanos y ustedes han hecho una gran labor para que eso pase al mundo, para que lo empecemos a comprender, para que lo vivamos así y para que guardemos ese respeto y nos fijemos más en el corazón y menos en lo que está disfrazado por fuera. Muchas gracias. Sé que voy a seguir aprendiendo. Les prometo que cada función va a ser diferente porque yo nunca hago nada igual. No me sale. Entonces, si quieren venir a ver muchas veces más, me encantado. Muchas gracias por estar aquí. Me inspiraron. Entonces voy a decir algo que creo que es pertinente. Esta noche ha sido terrible el tráfico, las manifestaciones, llegar aquí fue pesadillezco. Y ustedes están aquí. Y eso significa que el teatro sigue siendo pertinente, sigue siendo importante. Es más difícil que nunca y más importante que nunca seguir haciéndolo. Si ustedes ven los noticieros y ven los periódicos y ven el horror que pasa en nuestro país hoy en día, entenderán que nosotros desde esta trinchera somos la contraparte del horror. Así es que vayan al teatro. Les recomiendo que vayan al teatro lo más que puedan. Y gracias por estar aquí esta noche. Gracias.